Perrito lindo, los corazones ¡México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí ¡México lindo y querido, si muero lejos de ti! ¡Eso! ¡Bravo! En el siglo XII la gente pobre no podían comprar zapatos de cuero Les han hecho de manera de álamo ligero fuerte impermeable y también seguro ¿Ves? Ahora, no había máquina aún Tuve que hacer todo a mano, mira esto El exterior, todo ¿Ves? Tallarlo O con la cuchara afilada, el agujero Entonces, en un día un artesano sabría hacer dos pares, no más Siglos después, por las máquinas, en un día doscientos pares Ahora, yo voy a tomar un trozo de álamo, álamo, es mojado, se trabaja mejor, ¿se ve? Ok, lo pongo, miren cómo está ahora Lo voy a poner en la máquina y vamos a hacer un nuevo sueco Ok, a ver Oye, que aquí hay trocitos que pueden volar, esta zona, no hay peligro, ¿vale? Ustedes van a salir viviendo, cantando ¿Contentos? ¿Contentos? Habrá ruido, máquinas de ruido, ¿vale? Si demasiado, pónse los dedos, ¿vale? Yo me pongo esto porque soy jefe ¿Eh? Sí, los que no comen Juan Ramón pueden poner esto No, no, vamos para allá, ¿ok? Vamos a ver ¿No, no, no? No, no, no. Death Dr. Gr%. Dr. Dr. Ahora el agujero por este lado va a haber un poco más ruido. No pasa nada, porque cuando calienta el sol, aquí en la playa, oye, en 2014 no fue penalti, que queda dicho, mira, espera que si roben, si volando, un holandés volando, mira, el James Bond está muerto. Ah, James Bond, y eso. Había perdido conexión. Había perdido conexión. Había perdido conexión. Había perdido conexión. Ahora tenemos que dejar secar primero tres, cuatro semanas, aire libre, no sol. Después se puede lijar, polir, pintar, barnizar. ¿Vale? Ahora yo no he visto niños, ¿verdad? No hay. No. No. Entonces tengo un problema. Yo voy a dejar algo a alguien. Tiene que ser entonces, aparte de mí, la persona más holandés aquí. Ah, ¿qué dicen? Que somos mexicanos. Sí. Pero hay uno que parece un poco holandés. Pues el problema es que hay uno, dos, pero el más parece holandés es usted. Porque tiene lo demás naranja visible. Ah. Ya visible. ¿Vale? Entonces lo voy a dejar a usted. Después vamos a poner su nombre también. ¿Vale? Bravo. Pero usted es de Colombia. No. No. No son de Colombia. No. Oye, mira, yo voy a ir a su país este año, en noviembre. Bienvenido. Hay un problema. Yo de Guacamolo todavía no me va bien. Hermano ha dicho. En su país está mucho mejor. Tacos, encantado. Empañada, la tequila... ¿Y el chile más? ¿Cómo? ¿Picante? Espera, me están hablando, perdón. Dime. ¿Salsa? ¿Qué es salsa? ¿Picante? ¿Y mujeres? ¿También? ¿Me voy con mi mujer? ¡Ups! ¡Damos caballeros! Hay eslejos especiales con flores, pajaritos, hecho a mano, pintado a mano. ¿Eh? Eso, un hombre se va a casar, tuve que tallar su propio sueño de boda. Mucho trabajo, un mes para hacer, un mes, pero un mes más de reflexionar. Sí, sí, no, esto ya se han separado. El campesino holandés, tres cruces, simbolizan los tres catástrofes de Amsterdam. Inundación, fuego, casas de madera, y enfermedades como la peste. Y también las tres veces que hemos perdido el final en el campeonato mundial. Contra España, último. Contra España, ahora usamos esto. Mira. No, no, y para andar en el hielo, ¿eh? Damos caballeros. En la tienda tenemos souvenirs, imágenes, cosas que se pueden grabar ahí, al final. Y se graba, no se paga extra, se compra el producto y no cambia nada. El precio igual, y pues con nombre, corazón, lo que quiera. Puedes poner los zapatos, probarlo, después queso, saborea, y vino. Ojo, hay vino también. Señor, ¿le gusta vino? Tienes tres copas, hablas holandés también. Eso. Vamos caballeros, os doy la gracia siempre, siempre en México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!